¡Preciosos charritos señores! ¡Ya digan qué hermoso de pinta! ¡Champarritos para consuelos sobrantes! ¡Va atacando el desgraciado! ¡Va y vanda buena carrera! ¡Lleva buena carrera! ¡Vamos a ver el medio militar! ¡Le tira el anzo y el anzo ese malo! ¡Cuidado Checo, cuidado Checo! ¡Añale Paco, áñale! ¡Así juega el charrito del paisa! ¡Venga, Pedro! ¡Va, Chaparritos! ¡Va, Chaparritos! ¡Vaya, Diosito Santo! ¡Pedro, Pedro! ¡Ay, Pedrito, Pedrito! ¡Vamos a ver qué quiere el cuasco! ¡Al parecer no quiere! ¡El puro suspiro de la afición arrancó! ¡Este es el charrito del paisa! ¡Se entrega! ¡Camparritos de San Rafa! ¡Camparritos de San Rafa! ¡El bico acá, papi! ¡Al puro pescuezo! ¡Al paso le damos! ¡Al pasito le damos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga, Emilio! ¡Venga, Emilio! ¡Venga, Pedro! ¡El niño que cae en ese cuasco! ¡Tornillo, Rorado! ¡Le daba dos pisos y señales! ¡Ay, cayó el toro! ¡Ay, cayó el toro! ¡Cayó el toro! ¡Cayó, señores! ¡Ya cayó el toro!